Hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más yo soy Lucy me presenta para todas y cada una de ustedes y ustedes mis chicos guapos también sean bienvenidos y tu amiga si de casualidad estás pasando por este videito y no te has suscrito pues bueno yo te invito a que lo hagas aquí vas a encontrar un poquito de todo como por ejemplo este maquillaje que trae una dos tres cuatro trae como cuatro sombras y una sombra y una sombra perdón una sombra líquida con brillito la verdad me encantó el resultado ya saben que todo es opcional tanto sombras pestañas labial chicas me encantó el resultado quise jugar también con el delineador con la sombra las tonalidades aplicar más de dos de tres sombras este yo creo que me parece excelentemente bien este también chicas les recuerdo que tenemos sorteo en el canal abajito en la descripción les voy a estar dejando el link a ese video para que pasen por allá o por esta partecita de aquí también les voy a estar dejando este el link el link de ese de ese video participen conforme va pasando el video les voy a a estar dando los requisitos para participar así que pues nada chicas por cierto síganme también en mis redes sociales suscríbanse y todas esas compartan y toda esa cuestión así que pues nada chicas sin más nada que decir vamos con el tutorial bueno chicas vamos a empezar con este maquillaje yo ya realicé mi ceja y estoy utilizando nuevamente la paleta de profusion y obviamente pues ya se dieron cuenta que ya realicé un ojito así que vamos a estar trabajando solamente este para miren así irnos rápido con este video y yo voy a estar utilizando el corrector o el concealer de la marca NYX voy a estar tomando un poco con mi dedo y lo voy a empezar a aplicar en todo mi párpado móvil también yo ya lo que hice fue limpiar lo que es mi mi ceja el huesito de mi ceja así que bueno vamos a estar aplicando esto y difuminamos ya que tengo mi corrector ahí chicas yo voy a estar utilizando esta paleta de revolución y voy a estar tomando el tono naranja y lo voy a estar utilizando como color de transición lo primero que voy a estar haciendo es que lo voy a aplicar a depositar y después lo voy a difuminar ok así que depositamos ya que tengo el tono naranja ya colocado voy a estar tomando este tono de aquí es un tono oscuro y lo que voy a estar utilizando es que lo voy a estar utilizando en mi división de mi cuenca y de mi párpado móvil primero lo voy a estar colocando y después lo voy a difuminar voy a empezar a limpiar mi párpado móvil voy a hacer mi cut crease ya que tengo yo limpio mi párpado voy a estar utilizando este tono de aquí solamente para sellarlo pero nada más lo voy a estar utilizando a mediación de mi párpado móvil solo a mediación y para sellarlo ok aplicamos en el área donde sellamos yo voy a estar utilizando este sombra líquida de la marca Too Faced este no trae creo que no trae tono chicas se llama honey no sé qué aquí arribita viene el nombre del de la tonalidad así que yo voy a estar utilizando una brocha lengua de gato y voy a estar tomando producto y lo voy a empezar a aplicar en el área donde sellamos nuestro corrector nuestro párpado móvil y empezamos a aplicar es un tono muy bonito les recuerdo chicas que tenemos sorteo en el canal abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de ese vídeo para que pasen para allá y participen ok para el resto de mi párpado móvil chicas voy a estar utilizando dos tonalidades que va a ser este tono rosa y este tono morado ok primero voy a estar aplicando el tono rosadito y después voy a estar utilizando el tono morado ok así que aplicamos nos vamos con el tono morado voy a estar utilizando esta sombra también líquida que trae un poco de glitter se llama glitter magic y este es de la marca LA girl es un tono como fuchsia y lo voy a estar tomando con una brocha para delinear pero chicas solamente voy a estar delineando mi UV externa y voy a estar marcando lo que es mi cut crease es lo único que voy a estar haciendo así que empezamos a delinear como rímel voy a estar utilizando el rímel de prosa y voy a empezar a peinar mis pestañitas ok ya que tenemos ya nuestras por el momento de esa manera nuestros ojitos chicas yo me voy a estar preparando mi rostro para darle un poquito más de agilidad y regreso para terminar nuestro línea inferior y el resto de lo que nos faltan los ojos así que ahorita vuelvo con ustedes pensé que estaba grabando y estaba hablando como bruta les decía chicas que en mi línea de pestañas utilicé este lápiz que este es un tono morado de la marca LA girl y que en mi línea de pestañas chicas voy a estar tomando el tono oscuro el segundo tono que aplicamos y lo voy a estar aplicando en mi línea de pestañas y para difuminar el tono que aplicamos en mi línea de pestañas voy a estar regresando con el tono rosa y también les comentaba que para participar chicas lo que es en el sorteo tienen que estar suscritas a mi canal anda una mendiga mosca otra vez por ahí ay dios santo este que estén suscritas a mi canal otra de los requisitos también es que me sigan en dos de mis redes sociales puede ser instagram y facebook o si no tienen facebook pueden ser tiktok o instagram y así chicas sucesivamente tienen que estar tienen que estar este siguiéndome en mis redes sociales también otra de las otra de la de los requisitos voy a estar tomando otra brocha más pequeña otro de los requisitos chicas para participar lo que es en el sorteo es este compartir este video claro que sí compartir este video y solamente chicas pueden comentar una vez solo una vez no hay necesidad de que comenten tantas veces y tienen obviamente que vivir dentro de los estados unidos porque el sorteo solamente va a ser en esta área de aquí dentro de los estados unidos ok así que escriben su nombre y de dónde están participando ok esas son las bases para participar lo que es en el sorteo chicas así que ya terminamos de aplicar nuestras dos sombras iba a decir una mala palabra porque la mosca me pasó por aquí pero no me detuve ok voy a regresar con mi paleta de iluminadores y yo voy a estar utilizando el día de hoy la paleta de revolution y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando este tono que es el tono más claro de la paleta es un tono vainilla y lo voy a estar aplicando en el huesito de mi ceja y en mi lagrimal ok aplicamos voy a estar sellando mi rostro chicas ok y ahora voy a estar peinando mis pestañitas inferiores vuelvo con mi rimel de prosa lo peinamos si oyen ruido chicas es mi ventilador pero es que aquí está haciendo bastante calor con tanta luz así que sorry si escuchan ese ruidito ok peinamos nuestras pestañitas ahora vamos a regresar bueno no vamos a regresar vamos a tomar el labial y el labial que estoy utilizando es el 02 de la marca Essence y vamos a pintarnos nuestros labios y bueno chicas así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje espero y sea de su agrado ya saben que todo es opcional en el maquillaje no hay reglas lo pueden recrear si es así pues bueno me lo pueden compartir me lo pueden etiquetar abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas mis redes sociales me encantó lástima chicas la verdad batallé bastante con la paleta en cuestión de que este pues no tiene muy buena pigmentación al menos el tono rosa y el tono morado si batallé bastante para que pigmentaran les di como yo creo unas 10 pasadas unas 10 pasadas con el brochazo pero pues bueno ni modo Revolution no sé qué le pasó en esta paletita bueno al menos lo que es la tonalidad rosa y el morado la verdad es que si batallé mucho con la pigmentación si se aplicaron bien no se me hicieron parches ni nada de eso o sea eso está excelente solamente es la pigmentación pero bueno chicas este pues nada les mando muchos besitos cachichurris un abrazo a distancia Dios las bendiga cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye y